Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Tenemos unboxing. Sí, señoras y señores, seguimos aquí recibiendo a nuevos inquilinos en este hogar. Y ustedes ya lo vieron en el título. Así es, se trata de... ¿De qué se trata? No sé. Ya saben de qué se trata. Un casco. Un casco, muy bien. Sí, es un casco. ¿Quién falta, güey? ¿Quién falta de la familia? Marvel. Ok, va, está bien, latinaste. Es de Marvel. ¿Quién falta de la familia? Que esté aquí junto con el resto de sus hermanos. Así es, señoras y señores. Hoy le toca el turno a uno de los achichincles de Tony Stark. Sí, pero que les van a hacer justicia, güey, porque le van a dar una película al buen Don Cheadle, específicamente al buen War Machine, donde se dice que es la mejor historia que tiene Iron Man. Y se la dieron a War Machine. Obviamente en la historia sale Iron Man, pero supongo que la van a adaptar, porque supongo que será ya cuando murió. Y aquí lo tienen, así es. Los señores de Marvel Legends también le dieron chance de hacer a War Machine. Según yo, cuesta un poquito más de trabajo de conseguir. Faltaría por ahí y ese nunca lo he visto a Iron Patriot, que es la misma madre, pero gringa, ¿no? El punto es que, bueno, aquí lo tiene War Machine. De este lado aparece el casco. Te dice que tiene luz y sonido. Es un casco electrónico de Marvel Legends. Aquí te dice más o menos cómo se abre. Debe tener más o menos la misma tecnología que el de Iron Man que abrimos hace mucho, que creo que fue el primero que llegó a este lugar. Pero ese se abría con un anillo de forma magnética. No sé si vaya a abrir de esa misma forma. Me encantaría. Si no lo hacen, yo lo voy a tomar como discriminación. Pero ya haremos ahorita. Te muestra más o menos cuál es el interior y el exterior. Te dice que es un casco premium de electrónico. Tiene acabado de lujo. Tiene esta placa facial magnetizada para que pegue y para que se adhiera. Eso no me da buena espina para el rollo más mecánico que se pueda abrir y cerrar solo. Creo que lo vas a tener que hacer con la mano. Tiene ajuste para tu cabeza y, obviamente, los sonidos. Y aquí del otro lado aparece una de las caras. Lo mismo de este. Y en una de las caras te dice que usa pilas triple A. Tres pilas triple A. Vamos a pasar a la unboxeada. Este se abre por el lado. No se abre de arriba, sino por un lado se tienen que sacar porque aquí está la pestaña, justamente. Aquí está bien protegidito de arriba y de abajito. Y aparece el ya tradicional instructivo que, pues luego uno da las cosas por entendidas, pero sí la neta es que luego sí te hace el paro. Te dice justamente dónde meter las pilas, que es más o menos en la parte del mentón. Y te dice cómo se abre, cómo se ajusta. Va a tener la apertura hacia enfrente, en la parte de la mandíbula y en la parte de la nuca para que tú puedas adaptarlo y puedas ponértelo. Porque sí, es parte de lo chido que tienen estos cascos, que no solamente son para coleccionar, sino para también jugar. Yo no sé quién podría jugar con esto porque los juguetes, ¿desde cuándo se hicieron para jugar? No, eso no se hace. Vamos a pasar a la parte de la apertura de la bolsa. Tiene buen tamaño, sí, un tamaño justamente estándar para la cabeza. De entrada, el peso no me está gustando tanto porque tengo la referencia del otro de Iron Man. No es una careta así como de tianguis, pero es ligero. Vean esto, o sea, este tiene mucho más nivel de detalle, aunque los tamaños son lo mismo. ¿Sabes qué? Creo que lo estaba juzgando un poquito. No hay tanta diferencia, ¿eh? De peso no hay tanta diferencia, pero sí pareciera como un prototipo, ¿no? Que de hecho lo es, pues porque finalmente Tony Stark es bien gandalla y dijo, ¿sabes qué? Yo tengo la armadura chida. Te doy la que tenías ahí de prototipo, pero ¿qué tal jugaba en Marvel contra Capcom? No, man, War Machine era el más chingón, güey, porque salcaban así metralletas súper locas. Y estaba bien fregón. Entonces, pues bueno, tiene buen look. Los colores son, digamos que, tres colores. Tres tonos diferentes de gris, tanto en la parte, digamos que de la cara, la parte de la quijada es otro y la parte ya del resto de la cabeza es un poquito más oscuro. Por atrás tiene esta apertura que se usa justamente para eso, pues para abrirlo un poquito más y que tengas la facilidad de entrar y después de ajustar. Y por enfrente tiene esta careta que, este, si la levantas, justamente te va a quedar así la cara como Don't Chill. Justo lo que estábamos viendo desde el principio. Quitas la careta y tiene en cada uno de las conexiones magnetos para que se ajuste a esto. Por una parte esto lo hace bueno porque no tiene la parte del desgaste de estar conectando, desconectando, desafando o ensamblando y luego eso hace que se rompan las piezas. Esto nada más, a ver si se alcanzan a escuchar, esto es magnetismo puro. Es muy fácil de poner y de quitar. Pero que comparas, brother. Hasta sin pila se escucha cabrón esto. Esto está brutal, güey, ¿no? Sin pila, güey. Tiene ese sonidito. Entonces le quitas la careta y la misma mandíbula también se jala un poquito para que tu cabeza pueda entrar. Entonces se quita la careta, se abre la mandíbula y se abre la nuca para que puedas tú colocarlo. Inclusive, obviamente también para que puedas entrar y abrir esta parte que irán las pilas para que se escuchen los sonidos y salga la luz. Vamos a abrirlo para introducirle las pilas. Ok, ya le pusimos las pilas y después dice que le coloquemos esto de forma magnética como ya se lo explicamos para que se cierre el casco de esta forma. Y por arte de magia... A la menor provocación se va... O sea, ya tiene como un sensor en el magneto de la caretilla que va a provocar que hagan ruidos como mecánicos. Entonces cada vez que ustedes la mueven poquito... Escucha un desmadre, ¿no? Está cagado, ¿no? Y después adentro, acá en la parte digamos que de la quijada, de la parte izquierda de la quijada, tiene un botón que lo accionas y supongo que es cuando va a encender. Vamos a hacerlo ahora con las luces apagadas para que ustedes lo vean, muchachos. Tiene diferentes tonalidades. Primero la aprietas y sale del máximo. Acompañado por un ruido y después lo puedes ir bajando como si fuera un dimmer, como en dos estaciones. Pum, pum, pum. Y ahí aparece. Sí se puede adaptar. El problema no es la cabeza hacia enfrente, sino los lados. Ahí está. Este es el casco de War Machine. Y ya es todo lo que hace. He de decirles que está un poco incómodo. Está un poco incómodo estar accionando los sonidos. Y la luz de los ojos tampoco es como muy potente que digamos. Entonces está extraño. Ahí me quedó de ver un poquito. Todo lo demás está cool. Da buen look. Pero sí esa parte de los ojos, de la luz súper tenue, ahí sí no me encantó. No, debería de brillar un poquito más y no tiene como esta parte mecánica. Pues se ve que es War Machine, ¿no? Si le echaron muchas ganas al de Iron Man, al de War Machine, pues no tantas. Porque si no se vería igual de cañón y cuál sería la diferencia. Así que ahí lo tienen. Este es el casco de War Machine. Parte de lo que tienen las colecciones de Marvel Legends. Ya es parte de la colección y espero que les haya gustado. Y si no, díganlo también. ¿Qué opinan? ¿Les gustó o no les gustó? Yo soy Alex Montiel. Pásenla chido y nos vemos en el cine. Bye. ¡Suscríbete al canal!